¿Qué es el diseño escandinavo? Es el caso de esta peletería de Zaragoza. Con una tipografía sans serif, un perfil de peletería y unos colores adecuados, es una empresa elegante, de moda y denota eso, que vale dinero, que tiene calidad las prendas y no necesita mucho más. En este caso me pedían que el logotipo tuviese unos auriculares y bueno, como me gusta dar siempre un paso más adelante, pues dije, bueno, pues unos auriculares felices, ¿no? Cuando le das la vuelta, que sean esta especie de smile, de sonrisas y bueno, le gustó y tiro para adelante. Esto es un concurso que animo a todos mis compañeros creativos y del mundillo, pues que es donde salen los mejores trabajos, ¿no? No tienes la barrera del cliente que te dice que esto es soso, que no sé qué, que no sé cuántos y bueno, pues tienes total libertad y para mí siempre me salen los mejores trabajos, cuando no, encima no gano. Es el problema. Un ejemplo de restyling, pues bueno, los logos como todos se quedan anticuados y hay que hacerles una renovación, un refresco, ¿no? El pulir, el limpiar, el traerlos a la actualidad. También hice un prototipo de packaging para las galletas y bueno, pues el renovar a morir, ¿no? Como en todo. Una imagen de un vino para finca los arandinos, es un hotel que se construye sobre una antigua civilización griega, uy, griega, bien. Celta. Y de ahí, ¿no? Esa art tan arcaica, tan primitiva, que parece como una escritura antigua, todo tiene que tener un porqué, ¿no? Te tienes que basar en unos criterios y bueno, pues responder a una serie de preguntas. Un diseño de packaging, bueno, pues a veces una mínima inversión, ¿no? Unos pequeños cartoncitos a modo de patitas y piquitos, pues quien es el guapo que entra con el hijo a la tienda y no le compra exactamente estas zapatillas infantiles, ¿no? Para que luego juegue con ello. Pues me sobra tiempo y todo. Esto es una pieza de mi baúl de taras mentales, ¿no? Un poco como dice Trias de B, es que hay que crear unos gaps, unos chispazos creativos, el unir cosas, no sé, cosas que te parecen imposibles, como la teta brick, pues bueno, pues la teta brick, ¿no? Y esto a mí me encanta porque es una oda del pincho riojano, ¿no? Son cinco piezas que encajan perfectamente, cada una cumple con su función, el champiñón sujeta al aceitillo, el palillo vertebra toda la pieza y bueno, me parece una obra de ingeniería, ¿no? El champi. Cartel de San Mateo, que animo a los responsables a que den un poquito más de transparencia al concurso, porque no solo lo digo yo, lo dicen todos mis amigos creativos, entonces, pues bueno, tenemos que copiar un poquito a Pamplona y Vitoria, ¿no? Y Bilbao. Estas son unas portadas que, bueno, tenía que convivir con 40 libros de autoayuda, pues bueno, pues una fosa común, pues para que destaque más estas portadas, pues unos colores saturados que te dan al ojo nada más que entras a la librería, ¿no? Es básicamente funcionalidad y un poquitito estética. Un amigo mío, actor de teatro, bueno, pues aquí los bloques de texto simulan un patio de butacas, ¿no? La imagen en el escenario y bueno, pues responde a esta estética, ¿no? Teatral, un poquito seria como yo. Pero bueno, cumple su función y responde al porqué, ¿no? De esa disposición de texto. Una ilustración para el Volkswagen Beetle, bueno, pues cómo conseguir que un Volkswagen Beetle sea más Beetle, pues bueno, le enfundo la peluca de Ringo Starr y de John Lennon y se convierte en Beetle Beetle, ¿no? No necesita, si la idea es buena, no necesita ni florecitas alrededor, ni... Este es otro ejemplo, ¿no? El Rijagui Juelo, bueno, pues junto a las dos cosas, la botella jamonera y el lomo botella, sin más, no necesita tampoco mucho más. Entonces llama la atención por sí sola, ¿no? La idea, el key visual que se llama en este mundillo. Bueno, aquí los códigos son totalmente diferentes. Esto era para un colegio, para HC Energía, en colaboración con Prisma Global. Aquí está la ilustración, pues bueno, colores más saturados, ilustración más infantil. También tenía un mensaje pedagógico que tenían que buscar las energías por toda la ciudad. Y bueno, otra manera de responder a un briefing, ¿no? Y esta es una ilustración más tradicional. Bueno, ha sido para un curso de ilustración y, bueno, una especie de personaje desgraciado como Donceles o así. Y que me gustaría publicar algún día. No sé si lo conseguiré. Pero bueno, es el bye-bye perdedor o loser. Otra imagen simpática, porque me han dicho que esto tenía que ser divertido. Pues bueno, también mi homenaje a la selección española de fútbol. Y bueno, pues hay el juego del toro pulpo, que está también posicionado en Google. Y bueno, pues para compartir con Facebook, con mis amigos y todo este rollo. Y aquí ya mi trabajo como diseñador web también. Pues bueno, la nueva web de Rioja Motor, que va a ser como más visual, todo más llamativo. No pierdes el tiempo en parrafadas, sino que, bueno, pues los banners se convierten en botones. Y vas navegando más visualmente, ¿no? Tiene esto a la carnaza en un primer... Aquí los códigos eran diferentes porque era un clarinetista histórico. Representaba música clásica y, bueno, pues más elegante, más tal. También el tema del posicionamiento, que tiene que estar posicionado en cuatro idiomas. Entonces, bueno, también cumplía esa función, ¿no? Que se desea conocer por todo el mundo. eduardomoreno.com Y esto es Enoturismo con Encanto, una web que va a salir próximamente. Bueno, pues que reúne a los mejores hoteles, bodegas y restaurantes de zonas enoturísticas. Y que está pensado también para los IPAs y FONS y cacharros en general. Y nada, pues eso es. También una estética cuidada. Vale, pues esto es todo. Gracias. Aplausos 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 Gracias.